Música ¿Qué onda banda? Mi nombre es Jorge Abraham alias el Coco Bag este es el truco Flip y ahí les va Lo primero que tenemos que hacer es tener bien al pedo el ollie una vez teniendo al pedo el ollie vamos a raspar de igual forma como el ollie pero vamos a sacar el pie lo vamos a regresar este es el clip de Skate Guacalero hasta la próxima